El ganar sin riesgo, es triunfar sin gloria. Pierre Corneille. La Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida al público asistente a la ceremonia de investidura de la cuarta promoción del programa Lissons en Economía y Gestión, Mención Economía Aplique. Solicitamos al público por favor ponerse de pie. Ingreso de las autoridades. Ingreso de la mejor graduada, señorita Andrea Almeida. Ingreso de los señores redondos. Tomamos asiento por favor. Con voluntad se encuentra, con libertad se elige. Buscar y elegir es pensar. Víctor Uri. La mesa directiva está conformada por Ingeniero Alfonso Espinosa Ramón, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Monsieur Banzón de Bache, agregado de cooperación técnica cooperante. Monsieur Bernard Burey, director del Instituto Superior de Economía, Administración y Gestión de la Universidad Jean Monnet de Francia. Doctor Eduardo Ábalos, decano de la Facultad de Ciencias. Abogado Javier Ortiz, secretario general de la Escuela Politécnica Nacional. Doctor Richard Parón, coordinador convenio Universidad Jean Monnet, Escuela Politécnica Nacional. Doctor Julio Medina, coordinador del convenio Escuela Politécnica Nacional, Universidad Jean Monnet. Por favor, nos ponemos de pie. Primero, himno nacional de la República del Ecuador y de la República de Francia. Más que el sol contemplamos lucir. 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 Por favor, tomamos así. Segundo, intervención del doctor Eduardo Ábalos, decano de la Facultad de Ciencias. Buenas tardes, señor rector, señores miembros de la mesa directiva, señores autoridades, señores graduandos, invitados todos. A nombre de la Facultad de Ciencias, quiero felicitar a esta nueva fundación de graduados por el título obtenido en este programa que se lleva en forma conjunta contra la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Jean Monnet de Francia. Hago ostensible mis sinceras felicitaciones también al doctor Julio Medina por el empeño que pone para llevar a feliz término esta nueva fundación. Así como también expreso los más sinceros agradecimientos al ingeniero Alfonso Pinoza Sanamón, doctor de la Escuela Politécnica Nacional, por el apoyo que brinda al desarrollo del mismo. Este programa es un icono de nuestra institución y en especial en nuestra facultad porque permite obtener doble titulación de los estudiantes en un programa con un título válido, tanto en Francia como en el Ecuador. Reflejo de eso es que ahora, con este antecedente, algunos de sus compañeros están estudiando ya los programas de maestría y doctorado, tanto en Francia como en la flanción aquí en Greta. Puedo garantizar además que el espectro cultural de los estudiantes en el idioma es más amplio, debido a que en este programa, además de la solvencia en inglés obtenida en nuestra institución, también adquieren unos conocimientos sólidos en la lengua francesa. El sacrificio que hacen los estudiantes conjuntamente con las autoridades institucionales ha permitido acceder con facilidad al mercado laboral con éxito. En este tiempo en que la Universidad Ecuatoriana y en general el país nos ponen nuevos retos por la globalización, retos que en el caso de la Escuela Politécnica Nacional nos hemos podido responder y adaptar a las nuevas circunstancias. Dentro de nuestra institución existe también en el mismo programa conjunto con la Universidad Jean Monnet la posibilidad de que los estudiantes accedan a la maestría alguno en economía, facilitando de esta manera culminar su maestría en Francia con tan solo un año. Reitero mis felicitaciones a ustedes, señores estudiantes, no sin antes motivar a llevar siempre en su corazón el emblema de nuestra institución en su vida académica y profesional. Que el creador vea sus pasos. Muchas gracias. Tercero. Intervención de M. Vincent Lepache, agregado de cooperación técnica. Muy buenas tardes, estimado ingeniero Alfonso Esquinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, estimado señor Alfonso Esquinosa de la Facultad de Ciencias, señores coordinadores del Congreso Nacional entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne, chers étudiants, estimados amigos, chers amis de la France de 2014, estimados amigos de Francia de Ecuador. Es un gran honor para la Embajada de Francia acompañarlos en la ceremonia de entrega con el título de licencia en Economía y Gestión de la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne. Como representante de la Embajada de Francia, quisiera agradecerles por la confianza que han manifestado por haber elegido realizar sus estudios con dos universidades de primera categoría. El evento que nos reúne hoy es el resultado de una estrecha colaboración académica entre la Politécnica y la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne, que se inició ya hace varios años, en el 2006, y que se mantiene firmemente. Quisiera aprovechar el espacio que verán hoy día para destacar la fructífera cooperación que mantenemos con la Escuela Politécnica Nacional desde hace varios años, no solamente en el campo de la formación académica, sino también en la cooperación científica. En ese sentido, nos ayudamos muchísimo de la cooperación científica muy sólida y muy sostenible, que se ha venido desarrollando a través de los laboratorios conjuntos internacionales, junto al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo del IRD, en varios temas, como es el caso de sismología o de vulcanología, o en el tema del cambio climático. Tenemos también, y venimos trabajando juntos últimamente en otros temas, como es el caso de las nanotecnologías. Esta cooperación contribuye a la formación del talento humano en el Ecuador y el desarrollo de las ciencias al servicio del país junto a la cooperación francesa. Adicionalmente, quisiera felicitar a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, amigos, estimados estudiantes, por los esfuerzos que les permitieron obtener ese título de licencia en Economía. Este título es sumamente valioso, puesto que no solamente está reconocido en el Ecuador, sino también en Francia y en toda Europa. Ese título es la puerta de entrada para continuar sus estudios de posgrado. En este sentido, les invito primero a terminar su licenciatura en la Politécnica, pero también a reflexionar sobre la posibilidad de poder continuar sus estudios de posgrado y de maestría en nuestro país, en Francia. Como saben, Francia es un país reconocido por tener un sistema universitario de gran excelencia, muy accesible, debido a costos muy bajos, gracias al apoyo sustancial del Estado francés. Cabe destacar que una maestría en Francia no cuesta más de 500 euros al área, incluyendo el seguro social universal. Ahora, lo que es importante, y como lo repite de la Embajada de Francia, quisiera destacarlo, lo importante es la preparación lingüística en francés. Para estudiar en Francia, para ingresar en una maestría es importante tener ya un nivel de B1 o de B2. Pero en la Politécnica saben que pueden contar con un centro de idiomas muy importante, que dicta cursos de francés y sepan que podrán continuar su preparación en francés en nuestro país. En cuanto al financiamiento, pues el Estado ecuatoriano ha implementado una política de becas muy potente desde hace unos dos años. Solo acaba de prepararse los exámenes de la CENESIC para conseguir una beca en todas las áreas de estudio y les invito a aprovechar de esas muy buenas oportunidades. Para más información sobre el posible estudio, pueden también contar con un dispositivo que tenemos acá en el país, que es el Campus France, ubicado en la mesa francesa. Y la representante de este organismo, Campus France, podrá orientarles sobre los planes de estudios que tienen ustedes para seguir estudiando en Francia. Pueden obviamente contar con todo el respaldo y el apoyo de la imagen en Francia y de ello mismo. Por último, obviamente quisiera agradecer a los docentes de ambas universidades, de la Universidad Romare de Saint-Étienne y de la Politécnica, por todos los esfuerzos que han permitido que esta colaboración académica entre regiones de Cuerza sea tan fructífera. El empeño y el regalo profesional de ambas universidades nos ha llevado a este importante evento para la cooperación diversitaria entre nuestros dos países. El mundo es un libro en el cual, a cada paso se nos abre una página. Alfonso de Namartán. Cuatro. Intervención de Lucier Bernard Rey, director del Instituto Superior de Economía, Administración y gestión de la Universidad Jean Monnet de Francia. Le Director, Monsieur Lattaché de Educación Monsieur Lataché de Educación, candidato de la Universidad de la Universidad de France en Ecuador, Monsieur Letoyen, monsieur скintégré Rabbi, monsieur le director del Instituto Gracias. 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 C'est pour moi un grand plaisir d'être présent parmi vous. Es la segunda vez que he venido hace tres años para participar de esta cérémonia de remise de diplomas. Los jóvenes que hemos obtenido la licenciatura en el programa con la universidad de Amoné. Es también un gran placer estar con ustedes. Un gran placer por varias razones. Primero porque aprecio mucho la calidad de la acción que nos ha hecho aquí en Equatoria, y más particularmente en la escuela, en el centro de esta escuela. Dice que es un honor y un placer estar aquí en primer lugar por la calurosa acogida que siempre reciben los profesores de la Universidad de Amoné en la Escuela Politécnica Nacional. Y esta cérémonia en es la preuve de esta calidad de la acción. Y yo tengo que decir que he sido muy élu en el entorno de l'HIME Nacional de Francia aquí en Equatoria. Es para nosotros siempre, para mí personalmente, una gran emoción. Y yo les agradezco. Una muestra de esta acción calurosa y importante aquí en la Universidad es justamente esta cérémonia. El profesor Gourey se encuentra muy emocionado por la solemnidad de la cérémonia y en particular por escuchar el himno nacional francés aquí en Ecuador. Es también un gran placer debido a la calidad de los intercambios que he tenido con ustedes, señor director, y con usted, señor responsable del programa. Esto son estos échanges que son de gran confianza y es una gran franquise. Otro motivo de este honor y también de esta satisfacción de estar aquí es debido a la gran calidad de estos intercambios académicos entre las dos instituciones, como ha tenido la ocasión de discutir y compartir tanto con el señor rector como con el comitador del convenio aquí en la policía. Es un gran placer porque yo vine para participar al renovación de la convención, como era de tres años, y a tres años. Y esta convención y apie un programa de cooperación, de double diplomación, que para mí es exemplar. Bueno, el otro motivo de estar a gusto aquí entre nosotros es que viene para discutir la renovación del acuerdo de cooperación entre las dos universidades, que es uno de los programas modelos de doble titulación que existen actualmente por la Universidad de la Moná. Bueno, este convenio tiene ya siete años de vida y en francés decir siete años es llegar a l'uso de razón, a la edad de la razón. Entonces, con siete años, y a la edad de la maturidad. Este programa, entonces, tiene siete años y ha llegado a un estado de madrugués. Comenzó justamente con el programa de doble titulación en la licenciatura y hace tres años se firmó un convenio para ampliarlo al primer año del M1, el M1. Bueno. lo que permite, eventualmente, acudir en Francia, a Saint-Etienne, algunos estudiantes de la escuela que podrán seguir en la segunda edición de Master y en el nivel de Master Recherche. Y, desde hace 2 o 3 años, nos acudimos a Saint-Etienne, algunos de sus camaradas, y, debo decir, que me alegro, porque son estudiantes muy orgullosos. Este programa de Master 1 permite a los estudiantes que vienen a Francia, a la Universidad de Saint-Etienne, ser recibidos en el segundo año de Master Recherche. Desde hace 3, o más bien desde hace 2 años, hay algunos estudiantes graduados aquí que participan ya en este programa, y el profesor está muy contento y se felicita, porque, generalmente, los estudiantes que van de aquí son brillantes. Gracias. Yo quiero agradecer a todos los equipos pedagogicos que, desde hace 7 años, que sean nuestros colegas ecuatorianos o nuestros colegas franceses que vienen a enseñar aquí, en Equatoria, y, debo decir, a los estudiantes, tanto franceses como ecuatorianos, que acompañan en este programa, y que son, en definitiva, los responsables de un programa de excelencia. Yo quiero agradecer a los estudiantes que vengan a obtener su diploma por todos los esfuerzos que vengan a ofrecer a los estudiantes que vengan a ofrecer a los estudiantes que vengan a ofrecer a los estudiantes. Yo quiero agradecer a sus familias, y, especialmente, a los padres, porque, yo sé, yo también, soy un padre, y, yo sé, la fierté con los padres, y, bien, de ver a sus hijos. Profesor Murray felicita a todos los estudiantes que han obtenido este logro académico, y también hace extensiva esta felicitación a sus familias, en particular a sus padres. Profesor Murray, mismo siendo un padre, sabe lo que significa para un progenitor el orgullo de tener un hijo que ha logrado un éxito académico de esta naturaleza. Profesor Murray, gracias. Profesor Murray, felicidad. I tién, bien, bien, je vous souhaite, eh bien, tous mes voeux vous accompagnent pour la suite de vos études. J'espère pouvoir éventuellement rencontrer à Saint-Etienne, certains d'entre vous, tant deux ans, en master. el profesor murray reiteran sus felicitaciones y les manifiestas sus mejores deseos por su logro personal por su proyecto de vida y también por los académicos y espera que algunos de ustedes puedan irlas ante quien y encontrarse allá el futuro no pertenece a quienes saben esperar sino a quienes saben prepararse pedro manera quinto entrega de títulos a cargo de messiah berna rey director del instituto superior de economía administración y gestión de la universidad los señores y señoritas abandos que a continuación se mencionan han aprobado las pruebas previas a la obtención de la licenciatura y son en economía y gestión función economía aplique lía se siente aguilar cabrera andrea estefanía almeida vélez aplausos 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 Cristian Roberto Benalcázar de la Cruz Carla Jimena Bravo Ríos John Guido Cajas Pijano María José Enríquez Rodríguez Luis Alonso Erazo Salazar Leonardo Santiago Espinosa Prat Raúl Raúl Patricio Fernández Tarán Erika Maribel Guerrero Mena Maribel Ferro Mena Andea Graciela Hidalgo Ríos Andea Graciela Hidalgo Ríos Juan José Jiménez Reina Yury Silvana Martínez Guevara Fernando Andrés Mayor Maynúñez Andea Graciela Hidalgo Ríos Wilson Aníbal Montero Fishby Jorge Estuardo Navarrete Tupisa Jorge Estuardo Sofía Elizabeth Pérez López Tania Erika Pesantes Cabrera Y Don Daniela Chispeta Ciguano Aplausos Melanie Irina Tecada Zambache Joana Elizabeth Coutillo Herrera Ernesto José Vida Creces Maria Garcia Pesantes Cabrera Maria Garcia Pesantes Cabrera Maria Garcia Pesantes Cabrera Maria Garcia Pesantes Cabrera Por favor nos ponemos de pie Sexto Promesa legal de los graduandos a cargo del ingeniero Alfonso Espinosa Ramón, rector de la Escuela Politécnica Nacional Los graduandos prometen por su honor respetar la Constitución de la Región de la Región La ética será la norma de nuestros actos y un dinero de la Región de la Región Para servir de este modo a la patria y honrar a la Escuela Politécnica Nacional de la Universidad Jean Monnet de Francia Si así lo hacen Si así lo hacen, la patria y la Escuela Politécnica Nacional de la Universidad Jean Monnet les agradecerán Caso contrario, ellos les demandarán Quedan ustedes legalmente listos Tomamos asiento por favor Para triunfar en el mundo, recuerde bien estas tres máximas Ver es saber, querer es poder, atreverse es tener Séptimo Palabras de la señorita Andrea Estefania Almeida Vélez, mejor regresada de la promoción Bonjour Cinco años se han pasado desde que nos entramos a la Universidad Un grupo de jóvenes, plein de espoir y de inspiración de devenir profesionales Aujourd'hui, yo me siento muy feliz de ver que no solamente nos hemos podido obtener de nuestros diplomas, pero que nos hemos podido ganar como unidos. De mejores portes son a nosotros, de mejores camino por los que nos debemos elegir, de mejores objetivos y de nuestros grupos que nos debemos attendre, a nivel profesional y personal. Je remercie la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Jean Monnet por ser dos importantes socios de enseñanza en los que nos hemos formado como excelentes profesionales. Nos hemos entrado a la Universidad Adolescente con el gran rêve de nos convertir en ingeniería en sciences económicas y financieras y, por lo tiempo, nos hemos podido comenzar a aproprar un tiempo y nos hemos accedido a una conocimiento en economía y en sciences, pero nos hemos podido a también recibido importantes decisiones de vida. Je remercie la facultad de nuestra universidad por su gestión con la convicción y con la Universidad Jean Monnet de France, que nos permiten d'energir nos conocimientos no solo técnicos, pero también nos ofrecen a los futuros estudios a los extranjeros. Nos esperamos dar un gran agradecimiento a los profesores, porque cada uno puede aposar su gran desafío en la formación de profesionales que nos somos. Yo remercie aún más de los que han recibido los próximos minutos de sus cursos para encontrar la UPEC. La experiencia personal es un consejo de la vida, y nos recuerda que también hay otros que han recibido los que han recibido los que han recibido hoy. Y incluso si podemos aprender libre, la relación humana es la calidad la más preciosa de la persona. La educación humana no es en clase ni en el seminario ni en el diploma. La educación humana es sereña y se mete en la fuerza. Son art crea y se fortifica día a día, como resultado de hacer cosas bien y hacer cosas con el corazón. La formación recién nos ha mostrado que debemos hacer cosas bien y que todo es posible. Que solo por tanto tiempo, que podamos tener una solución, pero hay siempre una solución. Este es el más precioso enseñamiento que tenemos con nosotros y que debemos aplicar en nuestra vida profesional y personal. Y que debemos aplicar en nuestra vida profesional. Y que debemos aplicar en nuestra vida profesional. Y que debemos aplicar en nuestra vida profesional y nos acrochar a UPEC. y que debemos aplicar en nuestra vida profesional. Y que debemos aplicar en nuestra vida profesional. Hoy me siento muy orgullosa de ver que no solo hemos obtenido nuestros títulos, sino que además hemos crecido como seres humanos. Somos aproximadamente 30 hombres y mujeres alcanzando una meta más en nuestras vidas. Llenos de felicidad por el objetivo cumplido y expectativas por todo lo que se viene. Habiendo alcanzado este objetivo, se nos abren miles de puertas. Miles de caminos entre los que debemos elegir. Miles de objetivos y nuevas metas que debemos alcanzar. No solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal. A la Escuela Politécnica Nacional en la Universidad de Yarbronet, les agradezco por ser dos importantes centros de enseñanza en los cuales nos hemos formado como excelentes profesionales. Entramos a la universidad siendo adolescentes, con un gran sueño de convertirnos en ingenieros en ciencias económicas y financieras. Con el transcurrir el tiempo, vimos como este sueño fue adquiriendo forma y aprendimos no solo sobre economía y finanzas, sino también adquirimos importantes lecciones de vida. Es justamente esto lo que nos ha ayudado a ser quienes hoy somos. Personas que han tomado las redes de su vida por completo y que buscan calopar hacia la cima. A los profesores les extendemos nuestro más sincero agradecimiento porque cada uno colocó su granito de arena para formar a los profesionales en los que hoy nos hemos convertido. A aquellos que se tomaron valiosos minutos de clases para comentarnos sus vivencias y experiencias personales participándonos de algún consejo o alguna lección de vida, les agradezco aún más, porque nos recordaron que también son seres humanos que han luchado por estar donde están y que de los libros se puede aprender la ciencia, pero que la calidad de la persona, que es lo más valioso en un ser humano, no se lo forma en los daos, ni con seminarios, ni con títulos. Sus semillas se las siembra en los hogares y su árbol crece y se fortalece en el día a día como resultado de hacer las cosas bien y de hacerlas con el corazón. A mis padres y a mi hermana les agradezco infinitamente por su amor incondicional. Gracias por sus cuidados y por sus enseñanzas de vida. Gracias por estar a mi lado en las buenas y en las malas, apoyándome y alentándome a seguir adelante. Les agradezco de corazón por todos los valores que me han enseñado. Trato de aplicarlos en mis acciones cada día. Cada uno de ustedes a su manera me ha enseñado que, como se titula una de mis películas favoritas, la vida es bella y han formado a la mujer en que me he convertido. Son estos valores y su amor incondicional los que me han ayudado a superar las pruebas que me ha puesto la vida y asumir y aprender de aquellas que no he podido superar. A mis amigos y compañeros les agradezco por haber compartido juntos esta gran experiencia. Hemos atravesado épocas duras y otras prósperas. Aprobamos semestres duros, materias difíciles. También compartimos paseos, reuniones, alegrías y tristezas. Recuerdo haber compartido largas horas de estudios que nos hicieron reposar nuestra vista, porque nuestro objetivo no fue competir, sino superar las pruebas y los obstáculos en conjunto. Hoy sé que nada en la vida es fácil. Que Dios, o la vida, como quieran llamarlo, nos pone pruebas que muchas veces no alcanzamos a entender, por lo que no paramos de cuestionarnos, cuestionarnos, repuntuñar o enojarnos, hasta que las asumimos y luchamos por superarlas. Es justo en este momento cuando nos damos cuenta de las razones. Y si nos detenemos a reflexionar por un segundo, parece detenerse el problema del tiempo y la rutina que muchas veces nos consume. Nos damos cuenta que existe un porqué para cada cosa y nos sentimos agradecidos por haber tenido que enfrentarlas, ya que de ellas obtuvimos importantes lecciones que nos ayudaron a fortalecer nuestro carácter, mente y espíritu. La formación recibida en la universidad nos ha enseñado que debemos hacer las cosas bien y también que todo es posible, que puede tomarnos tiempo, podemos requerir ayuda, pero que siempre existe una solución. Estas son las enseñanzas más valiosas que nos llevamos y que debemos aplicarlos a nuestras vidas profesionales y personales. Tenemos un largo camino por recorrer, solo debemos identificar cuáles son nuestros sueños y aferrarnos a ellos, luchando hasta conseguir, buscando siempre la felicidad. Muchas gracias. O. 8º. Intervención del ingeniero Alfonso Espinoza Rabón, Rector de la Escuela Politécnica Nacional. Distintiéndidas autoridades, señores profesores, señores graduandos, señores y señores. con mucho agrado en esta tarde de la Escuela Politécnica Nacional tradúa a un nuevo conjunto de estudiantes que han seguido un curso relacionado tanto con el pensum de estudios del Ecuador como con el pensum de estudios de la Universidad de Jean Monnet y obtienen ahora su licenciatura. La colaboración entre Francia y Ecuador en respecto a su actividad técnico tiene raíces muy intiguas. Entonces, recuerden ustedes la participación de la acción geodéstica y la misma creación de la Politécnica. La Politécnica se llama Escuela Politécnica Nacional por cuanto en su creación García Moreno recordó los tiempos que estudió en la Escuela Politécnica del país. Él estudió Química unos años, uno o dos, y posteriormente vio que la ciencia y la tecnología podía ser un factor importante para el desarrollo nacional. De ahí su preocupación por crear una universidad como una monestral dedicada a estos campos. Posteriormente la colaboración ha continuado permanentemente, sobre todo a raíz de la última reapertura de la Politécnica, en el año 1946. Se tuvo una importante colaboración de profesores franceses en el área de química, especialmente botánica, que dio sus frutos en las facultades que actualmente existen y sobre todo sembraron el criterio de ligar la investigación con la cárcel. Característica de la Politécnica que le hace diferente a otras universidades y que ha tenido como consecuencia que sea catalogada, cuando se ha hecho la oración última del CONEA, en el año 2010, como la mejor universidad del país. Y que también se manifiesta en la enorme demanda que tiene nuestra institución por parte de los bachilleros para acceder a sus estudios. En el año pasado, luego de ejercicio del Sistema Nacional de Migración y Adición, la universidad que mayor demanda tuvo en las diferentes carreras fue la Politécnica. Para un grupo de 25 o 30 estudiantes, en una carrera teníamos de 500 o 600 aspirantes. Eso ha permitido que en su institución el promedio del rendimiento de los estudiantes esté sobre los 900 puntos, sobre mil, que es bastante alto. Inclusive, más de 50 estudiantes que tenían la oportunidad de estudiar fuera con becas del gobierno decidieron quedarse en Ecuador y estudiar en nuestra institución. Eso muestra el aprecio que se tiene en la sociedad ecuatoriana por la calidad de estudios que se realizan. Pero eso también es una mayor responsabilidad para quienes estamos en la Politécnica y para quienes son de sus estudiantes y graduados. Si la sociedad tiene esas expectativas, es porque conoce que el trabajo de ustedes posteriormente estará dentro de las normas éticas, como lo acaban de prometer, como también con un profundo conocimiento de las ciencias naturales, de las ciencias técnicas, de las ciencias administrativas. Mientras más capaz es una persona, más responsabilidad tiene, porque puede comprender mejor los problemas y por lo tanto tiene mayor obligación para contribuir a solucionarlos. Por todo ello, pues yo creo que, dada la información que ustedes tienen, la información que han recibido en su familia, estamos seguros que tendrán éxito en sus funciones. Y también, pues, sabrán presentar adecuadamente a la Politécnica Nacional. Finalmente, solamente yo quiero agradecer a todos los profesores, a la cooperación francesa, a los señores coordinadores, tanto al doctor Julio Vivina, actualmente coordinador del programa, como al matemático Ricardo Raújo, que lo coordinó hace poco tiempo, por el éxito alcanzado. Y espero que continúe trabajando con el mismo entusiasmo y con la misma dedicación. Muchas gracias. Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales. John Maynard Keynes Solicitamos al público, por favor, ponerse de pie. Noveno, himno de la Escuela Politécnica Nacional. Noveno, himno de la Escuela Politécnica Nacional. Noveno, himno de la Escuela Politécnica Nacional. Universidad Llamoné de Francia. Estimados miembros de la Mesa Directiva, estimados licenciados y licenciadas en Economía y Gestión de la Universidad Llamoné, estimados colegas, familiares, amigos e invitados a esta ceremonia. Con profunda emoción y alegría, esta es la segunda oportunidad en la cual participo en una ceremonia, en la cual nuevos graduados del programa de licenciatura con la Universidad Llamoné se incorporan. En primer lugar, quiero extender mi felicitación más sincera a todos ustedes que han logrado una nueva meta en su vida y desearles los mejores éxitos en su vida personal y en su vida profesional. En un ambiente de alegría, en un ambiente en el cual ustedes y todos podamos realmente compartir este triunfo, tengo el agrado de invitar a todos a un vino de honor por este éxito alcanzado por todos ustedes y también como una manera de acercarnos y agradecer a las autoridades, tanto de la Escuela Politécnica Nacional como de la Universidad Llamoné, que permiten que este convenio siga adelante de la manera más exitosa posible. Extiendo esta felicitación y esta invitación a todos los familiares, porque sabemos que este es un esfuerzo compartido para llegar a esta cumbre. Entonces, me permito invitarles al hall del Hemiciclo para que podamos compartir unos momentos de alegría en torno a un vino. Solicitamos muy cordialmente al público tomar asiento mientras abandonan el acto a las autoridades y los graduados. Décimo primero, salida de las autoridades. Décimo segundo, salida de la mejor graduada. Décimo tercero, salida de los mamados. Salida de los mamados. Salida de los mamados. Salida de los mamados. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.